Bueno Gonzalo, un triunfo categórico, supieron aprovechar las oportunidades, fueron concretos y por eso se quedaron con los tres puntos, ¿no? Sí, realmente sí, necesitamos los tres puntos ya que habíamos dejado mala imagen el domingo pasado contra Renato y bueno, creo que ahora pudimos revertir la situación. Bueno, un doble tuyo después de la reaparición de la lesión, aunque apareciste en el clásico, pero no tuviste chances ahí para convertir, ¿no? No, sí, siempre es lindo convertir y bueno, me sentí cómodo a pesar de la lesión y bueno, gracias a los entrenamientos de día a día, bueno, el equipo hoy en día está bien físicamente y bueno, voy progresando. Un doblete, comentame cómo fueron los dos goles. Bueno, la primera jugada en un centro pasado, la baja a Jove Mercado y bueno, me quedó y la empujé y el segundo, el Maxi Albrecht tira una diagonal y bueno, me da un pase que la aguante y me doy vuelta y bueno, gracias a la pelota ingreso al arco. Bueno, otra vez volviste a convertir, esto te suma para agarrar más confianza, ¿no? No, sí, sí, esto suma aparte el equipo y lo individual y bueno, en lo colabitivo que acabo de decir. Bueno, se recuperan del clásico con Renato y están expectantes a ver si Juvenil cae o no cae desde arriba, ¿no? No, sí, el campeonato está muy duro, pero bueno, nosotros sabemos que haciendo las cosas bien y ganando los cuatro partidos que nos quedan ahora, bueno, podemos llegar a soñar con algo. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes.